Vamos a jugar un juego medio raro Que se llama Dare Simulator, boludo Este juego tiene fama de ser Muy raro, así que vamos a ver Qué tan raro es, yo no creo que sea tan raro La verdad, esto es una poronga, boludo Lo ponemos en español Porque obviamente I speak Spanish, bro Eh, what the fuck, eh, amigo, mirá, se me estira Amigo, se me estira, eh No, ¿qué es esto? ¿Me la puedo estirar hasta acá? Eh, pará, no, no, no Lo puedo dejar colgando, boludo Amigo, es re chistoso esto, boludo Mirá Comenzar Ah, mirá, puedo elegir mi personaje Quiero ser negro, bien, ahora sí Pero más negro ¿No puedo ser más negro? ¿Por qué no elige tonos más negros esto, boludo? Este juego es racista Le puedo modificar, oh, mirá, tremendo cuello, boludo Y si le subimos todo, ¿qué pasa? Le voy a subir todo Un aldeano del Minecraft, boludo ¿Qué es esto? Qué guapo, ¿no? Pará, tengo un problema La música está re alta Eh, John Lennon Es John Lennon, boludo Mirá, soy un gordo No, no lo pongas eso Está listo nuestro personaje Qué facha, ¿no? Qué facha que tiene Épale ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡No te mueras! ¡No! ¿Y por qué crees la pi... ¿Pero qué es este juego, boludo? Soy un coso Gente, soy un coso, boludo Soy un alce ¿Y esto qué hace? Amigos, ¿soy un alce? ¿Puedo pegar? Ah, mirá, puedo dar pataditas, boludo A ver, vamos a pegarle a este hill Oh, a los huevos, a los huevos, a los huevos, a los huevos, a los huevos Buen culo, ¿eh? A ver, ¿puedo patear cosas? ¿Puedo tirar este... ¡A la mierda! Nah, está remamado, boludo What the fuck Puedo correr ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! Un caballo, lo puedo montar ¿Me lo estoy montando? Digo, me estoy... ¡Eh, me morí! ¿Eh? Ah, era de chill, era de chill, era de chill, boludo ¿Puedo romper esta pared, se imaginan? No ¿Qué? Ok, tengo un problema, gente No me puedo montar Si le meto una piña, entonces, si no te... A la mierda 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 Un elefante volador What the fuck ¿Qué? Ese era Dumbo, ¿no? Dumbo era, boludo ¿Qué me atropellás, hijo de puta? No, listo, prepárate Preparate porque te voy a perseguir hasta el infinito y más allá Nadie me atropella, mi puto Nadie me atropella Y vos que me mirás con esa cara Policía Mirá, ahí está la policía, boludo Eh, ¿por qué no puedo entrar, vos? No, una persona, mirá, con cabeza de tele Uy, se cayó ¡No, una espada! ¿Eh? Bueno, yo voy a tener que agarrar el joystick, gente, porque no puedo hacer una pija con el mambo ¿Con la I agarro esto? What the fuck, qué tan pedo este A la mierda No sé con qué agarrarlo Con la E, con la F, con la G, con la H, con la I ¿Me morí? ¡Lo agarré! No, listo, 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 listo What the fuck, amigo, ¿qué soy? Yo tengo que subir ahí arriba Mirá el caballito Caballito, 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 caballito Pará, pará, pero te quiero montar, pa ¡Ahí! ¡Arré! Ah, bueno, pero es más lento este, boludo Le pesa al ojete, dale Ni sonido haces cuando corres, ¿qué onda? Es una poronga, boludo A ver, vamos a vestir a este Gil No sé qué hace ahí parado Ah, ni siquiera lo pueden vestir ¿Saben qué necesito, gente? Un arma de fuego, necesito Se murió Una vaca gigante Mirá a tu mamá Jugando al básquetbol, las vacas No, las vacas no pueden jugar al básquetbol, boludo Las vacas son para comer ¡Oh! Casi la meto, casi la meto ¡Pueden dejar de tropezarme, pelotudas! Dominando una gorda, boludo, estoy ¡No! ¡Me arrestaron! Ah, eso me va a arrestar a mí ¿Sabes cómo el agua al horno? Dale, vengan Vengan que justo ando con hambre, boludo Y no tengo pa' fin de año ¡Viene! ¡Los policía! ¡Viene los policía! ¡Vino los policía! ¡Corremos, corremos, corremos, corremos! ¡No! ¡Eh, eh! Lo que viste fue... Se me poseyó el demonio, eh Contigo no hay ningún tipo de problema Lo que... Me poseyó un demonio ahí del espiritismis Y me hizo hacer esas cosas malas Ok Así que tranqui ¡La pija! ¿Sabés cuántos kilos de asado tengo contigo? ¡Ay, no! ¡El policía, boludo! ¡Me está corriendo! ¡Lo lascado! ¡Apágalo, boluda! No tienen chance, no tienen chance Asado pa' todo el año tenemos acá ¡Uy, esta vaca! Amigo, ¿pero qué le pasa a esta vaca, boludo? Cambió hasta de color, boludo Soy Jesucristo, boludo Caminando en el agua ¿Qué onda? ¡Un avión! No, listo, tenemos avión Vamos a matar al bicho aquel que está colgado del edificio, boludo ¿Qué se cree de King Kong, el pelotudo ese? Está roto el avión, ¿podés creer? Yo no puedo creer ¡Un pelotudo! ¡Un arma de fuego! Equipar ¡A la mierda! ¡La tengo puesta a la cabeza! A ver, vamos a probar a dispararle a alguien Yo no fui, estoy muerto ¡A dónde te escapás! ¡Ah, soy nivel D! A más cosas hagamos, aumenta el nivel de desastre Y a más aumenta el nivel de desastre, más cosas desbloqueamos ¡Un pescado, boludo! Ni en pedo le llega la bala, ¿no? No, ni a palanca A ver, ¿qué pasa si le disparo al gordito este que está colgado acá? ¡Era de chill, era de chill, era de chill, era de chill! ¡Bro, no, bro, 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 bro! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Era broma! ¡Ese hijo de puta me las va a pagar, boludo! Me voy a vengar Me voy a vengar, ¿eh? Lo voy a llenar de tiros ahora ¿Para qué vamos a robarnos el arma de esta? ¿O no? ¡Permiso, eh! ¡Correte del camino! ¡Pelotudo! ¡Ahora sí, cobala, pelotudo! ¡Se viene la venganza! Bueno, que se agarre el gordo este Que se agarre un poquito ¿Qué? ¿De sentir repolenta porque tenés rayitos, pelotudo? ¿De sentir repolenta? ¿De sentir repolenta? ¡Yo tengo un arma, Gil! Yo no me voy a rendir ¿Ese hijo de puta me las va a pagar, boludo? Me las va a pagar todas y cada una de las que me acabo de hacer Más rápido, más rápido Uy, ¿qué hice? Uy, creo que maté a alguien No, ¿saben? Necesitamos un arma más potente, boludo No es suficiente con las pistolitas ¿Y este caballo? ¿Qué es esto? Jugar No, ya valí pene Me cocinaron, ya ¡Pan! ¿Qué? ¡Amigo, soy un pan! ¡Soy un pan! Quise toda mi vida hacer un pan, boludo Amigo Soy un pan Y soy un pan Y voy a matar a este pelotudo Ah, no me... No podemos con esa arma, gente Necesitamos algo más fuerte Tiene que haber una bazooka, boludo Ahora sí Ah, un alce táctico, boludo Y ahora sí, koala ¿Qué te hacías el polenta, koala, pelotudo? Mirá lo que traje para vos Mirá lo que traje, mirá lo que traje, mirá lo que traje ¿Y ahora qué? Sos tan malo ahora Muerto te fuiste Y vos también, pelotudo Listo Cumplimos la primera meta Matar al koala Uh, el culo del koala A la mierda Alto ¿Qué te tiene, amigo? ¿Qué pasa si le disparo en el culo? No, pará Pero si estás muerto ¿Por qué te mueves, boludo? ¿Podré matar a la gorda esta de acá? ¿Qué pasa? Todavía Pará que yo te ayudo Eh, miren, Dumbo, boludo Soy re fan, Dumbo Soy re fan, Dumbo Ven acá, Gil Te quiero cagar a tiro, pa Uh, a ese Dumbo lo tengo que cagar a tiro, gente Porque anda presumiendo las orejas, boludo Uy, la policía Ay, ¿qué me van a hacer? Unas cositas de mierda, boludo Las hago mierda Palazado vienen directamente, boludo Las voy a llenar de tiro de una manera, pobrecitas Silence La policía no puede con tanto flow Un doctor Ah, los doctores son God, amigo Porque ayudan a que la gente sobreviva Un coso japonés, miren Hay algo en la punta Hay una mega arma en la punta La tenemos que agarrar Necesito llegar a la parte de arriba de ahí Y si cago a tiro de esto Más fácil, ¿no? Uy, un auto ahora Ahora nos persigue un auto, boludo Se piensa que... Se pica ahora Pero es una lástima, pa Llegaste un poco tarde Porque tengo la bestia Pero es enorme No, no tiene ningún tipo de chance Ese auto de pelotudos, boludo ¡Oh, la mierda! Todo el ejército de boludos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, 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 bueno Que se picó What the fuck? Agarré la cosa esa Asado, 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 asado Asado Mirá, te salvás de que sos un pescado todo raro Que no te puedo disparar, ¿eh? ¡Ay! ¡Sí le disparé! ¡Era joda! ¡Era... Te jodas la pija Uy, una persona ¡Ay! Gritá un poco más Drama Queen Nomás te pegué 50 tiros, boludo Te chido ¡Me cae mal este edificio! ¡Me cae mal! ¡Ah, güey! ¡No! ¡Un mono! No, ¿qué es esto? ¡Uy! Este conejo está mamado Caminante orejudo ¡Uy, uy, uy! ¡Dale, caminante orejudo! ¿Te ves el polenta porque tenés una escopeta, pa? Yo tengo 30 escopetas, Gil Te lleno el culo de tiros Oh, me está disparando, me está disparando ya ¡Me está disparando mucho! ¡Me está disparando mucho! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Orejudo de mierda! ¡Déjenme! ¡Cierre el orto! ¡A turden! ¡No pueden! 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 ¡Con tanto fló! ¡Uy! ¡No, pará! ¡No, pará! ¿Qué pasó? ¡Uy, creo que me se ve! ¡No! ¡A la mierda! ¡No puede ser! ¡Mi mayor enemigo! ¡No puedo creerlo! ¡No, esto me da mucho miedo, eh! ¡Un perro policía! ¡No puede ser! ¡Gente, tenemos que prepararnos porque este va a ser el mayor enfrentamiento que hice en mi vida, eh! Este va a ser el mayor enfrentamiento de mi vida, gente ¡Mirá! ¡Estoy montando un pescado, boludo! ¡Qué mierda! ¡Estoy viendo, boludo! ¡Esto es muy cursa! ¡Gente! Ya que estoy tan picante ¿Qué pasaría si exploto el edificio de los policías? Creo que no se puede, ¿no? A ver, ¿dónde está el policía ese que se hacía el polenta? ¡Uy! ¡Está grande! ¡Ay, está grande! Agarré el arma del conejo No, pero... ¿Y dónde maté los conejos, boludo? Que no me acuerdo ¡Ja, ja! Bueno, Spider-Man ¿Dónde maté los conejos, boludo? Que no me acuerdo, gente Por acá fue, ¿no? No, por acá no fue Bueno, ya fue Le plantamos cara, amigo No necesito más armas para matar al perro Gil ese, boludo Que se hace el polenta Se hace... Mirá cómo rompe Mirá cómo vos estás allá campeando y yo rompo todo Gil No es un Gil, pa Armas, armas, armas Armas, armas, armas Armas, armas Drogas, 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 drogas Armas, armas, armas Falopa, falopa, falopa Vamos Bueno, vamos a matar a este Gil Vamos a produchar las noches, amigo Que no nos ve Para matar a este perro Tenemos que entrar de forma sigilosa, amigo No nos tiene que ver Mirá, tiramos uno para tantear y nos ofrendemos Bueno, amigo No llega una pija ¿Qué onda, pa? Llegó tu muerte Eh, eh, eh No, no, no vale eso No vale eso No vale eso, amigo Tramposo Era vos solo ¿Qué? 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 No No puede ser Esto es demasiado poderoso, gente No sé si voy a poder con tanto, eh Gente Hay que poder Hay que poder Hay que poder Hay que poder Corramos, corramos, corramos Corramos A ver, vení pa' acá Vení pa' acá, puto Vení, puto Vení, puto De chill, de chill, de chill Para, gente Se me ocurrió una idea Sale de ahí este Gil Me tiró un oso, boludo Disculpame que te la baje Pero Se me ocurrió una idea Se me ocurrió una idea Gente Estoy volando en el aire What the fuck Rompamos los autos Primero estos Como que los autos Tienen vida, boludo ¿Vieron? Ahí está, ahí está Hay que dispararle a los pies Bien, bien, bien Ya se cayó Ya se cayó Ya se cayó Bien, bien, bien A la otra oveja A la otra oveja No se muere más Este, boludo Me la estoy rejugando, amigos Y estaré confiado, eh Que me vine para acá Pero, ¿cuántas tiene, boludo? No entiendo Tiene que tener un punto débil O algo, boludo El botón ¡Ah! Miren ¡Woohoo! Un poco más Un saltito más Vamos Bien Buena, 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 buena Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Y ahora qué, pa Y ahora sos tan potente Y ahora sos tan potente Y ahora sos tan potente Perra, solo A casa Urugod La bestia Diste un buen combate igual, eh Fuiste mi mayor rival Hasta ahora Bueno, ya está Gané